Esta semana me llamó un propietario porque vio mi perfil en Google. Me dice, mira, quiero poner mi vivienda en alquiler contigo. Fui a ver la vivienda y cuando vi la vivienda, me dice el propietario, mira, quiero poner un precio razonable donde la gente me pueda pagar todos los meses y que no se me vaya en seis o en ocho meses, sino que esté, aunque sea un año, dos años, tres años más. Bueno, concretamos un precio y después de eso empezamos a publicarlo en los portales inmobiliarios y empezaron a llover las llamadas, mensajes, correo electrónico, de lo cual lo han visitado muchísima gente. Esa cantidad de gente que lo ha visitado se ha escogido a varias personas, de lo cual el propietario tiene que decidirse por uno de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando actualmente? Este propietario fue consciente de lo que está pasando actualmente, del abuso, de no abusar del precio, de alquilarlo ya y no pierde dinero. Sin embargo, hay propietarios que llevan dos meses, tres meses, cuatro meses, que no lo están alquilando y están perdiendo dinero y esos meses no vuelven. ¿Qué es lo que está pasando actualmente?